Hola, mi nombre es Cris Mena y el día de hoy les estaré presentando esta hermosa silueta que se llama Campus 00 representando a los 2000. Les estaré presentando un poco de la creación de esta silueta, cómo surgió y a fondo cada detalle que trae este par. Como siempre empezamos por la caja que es la caja regular de Adidas Originals. Como pueden ver es completamente azul, trae el logo de Adidas Originals en algunos lados y trae las tres líneas cruzando desde aquí hasta aquí. La tapa viene pegada a la caja y cuando lo abrimos vemos el papel que traen todos los pares, pero en este caso es como transparentoso brillante con el logo de Adidas en color amarillo muy claro. En este caso trae agujetas negras y agujetas blancas. Esta es una silueta extremadamente clásica, se ve a kilómetros literal. Yo escogí este colorway porque me encanta que se ve super vintage y lo puedes usar absolutamente con cualquier cosa. La verdad a mí me gustaría tener este par en todos los colores que hay, que tiene demasiados colores y ahorita les contaré un poco más. Es un par super chonky debido a la lengüeta que vemos que tiene esta forma, una curvita por enfrente. Trae el logo de Adidas aquí en medio y es super gruesa. Las agujetas que trae son bastante gruesas en cuanto a espacio hacia así. Y como podemos ver trae las tres rayas representando 100% a la marca Adidas. Las rayas tienen estos triangulares de lado, de ambos lados y en medio de cada raya trae estos puntitos pues como para que pase el aire. Hasta arriba de la parte externa del par vemos que tiene escrito campus y por atrás en la parte del talón arriba trae de nuevo el logo de Adidas. En este caso la suela es completamente blanca de lado. Por debajo trae la gonzola que vemos en muchísimos de los pares de Adidas. Se ve de esta manera. La plantilla trae la tecnología Ortholight. Viene siendo la misma que traen los GC500 y algunos pares de Adidas. Y por último en la plantilla vemos el Adidas junto con el logo de Adidas Originals. Esta silueta se distingue por tener muchos colorways, o sea que han habido demasiados lanzamientos con diferentes colores. No a comparación de un Stan Smith que los pares son completamente blancos y cambian ligeros detalles. Su lanzamiento y apujeo fue en los ochentas. Originalmente este era un par para jugar tenis y se llamaba Tournament. Pero en los ochenta decidieron darle un giro completamente diferente. Le cambiaron el nombre a Campus esperando un público universitario, pero en cambio tuvo un público hacia las bandas de hip hop de aquella época. Prácticamente esta es una silueta inmortal porque después de demasiados años de su lanzamiento se sigue vendiendo como antes y siguen saliendo diferentes colores. Como ya les mencioné antes, vemos este logo que es el de Adidas Originals. Por si no sabían, esta es una división de la marca Adidas en donde encontramos siluetas que son 100% para estilear, para usar del día a día, para usar normal, no para hacer ejercicio, no como Adidas Performance que son los Ultra Boost, los de hacer ejercicio y todos esos. Hoy en día el precio retail de los Campus en tallas de adulto es de $2,499 y en GS que llega hasta la 25 centímetros es de $1,899 pesos mexicanos. Estoy casi segura que no salen en tallas de bebé o de niño muy pequeño, eso es un punto en contra. A mí me encanta que los pares se puedan usar para cualquier edad. Pues bueno, eso es todo por hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta silueta, qué colorway les gusta más en este campus y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!